El Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador se reunió este jueves para dar a conocer su postura ante el decreto hecho por el presidente Bukele ayer en Cadena Nacional. Trabajaremos de forma conjunta con las autoridades de salud y la Comisión de Protección Civil del Gobierno para realizar acciones que se sumen a los esfuerzos del Gobierno Central en la campaña contra la prevención hacia la prevención del coronavirus. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, también manifestó la importancia de la cuarentena. Sin embargo, aseguró que el comercio entre los municipios de San Salvador se mantiene activo. Poder apoyar especialmente aquellas municipalidades que no tengan el recurso humano suficiente para agilizar todos esos proyectos que están en trámite, que están en curso y que vendrían a ayudar a estimular la economía de nuestras ciudades y del área metropolitana de San Salvador, así como la generación de empleos en nuestras ciudades. También se mencionó que las clases se mantendrán en suspensión en todos los municipios de El Salvador, acatando el decreto dicho por el Gobierno ayer 11 de marzo.